Música Mediendo tiempo y polvo en las manos Son pájaros enjaulados contemplando aeroplanos Leones contra humanos como el circo de romanos Donde el César no se asoma ni a mirarnos Lucha por lo tuyo, paga miseria por lo suyo Vivir con amor propio es un orgullo Guarda el corazón en la mano y al cerrarla será puño Cuando salta la alarma cuenta atrás, me autodestruyo Hay que sacar siempre algo y claro del gym Valores se aprenden si no los inculcan de pequeñín Entre tanto subido del gym, rapero pit y mini Que ahora quieren ser como narcos de Medellín Dime, ¿cuánto daño ha hecho Netflix? Con tanta mente débil, la masa es ciega como Daredevil Atrapados en un móvil, vaya una mierda de hobby Mi futuro lo vi, de ti lo jodí Soy frío a la vida a pesar del malestar Sin nada que perder y todo por apostar Si no hay otra salida, solo queda luchar Encontraré lugar donde descansar el mar No puedo pensar en 40 años a plazos Antes con sacos de dinero o muerto a balazos A las oportunidades les lanzo en lazo Haciendo guerras en la playa y sobre brasas descalzo Amigos que vienen y van rápidos como Galgo Amor para los que aguantan cuando el camino es largo Chicos malos intentan hacer algo Bueno, sin embargo, cuando parece que todo va a ir bien Me lo cargo Que porque hago pocos amigos, entre tanto cretino Aquí hay mucho alpachino, mucho tarantino La misma ley es para todos, pero para ti no Pocos lujos, pero un gusto Si bien estar no es que aquí mollo Sudo como cerdo, puta de empresa por unos euros Eterno deudo, soñar ser rico, matar por serlo Pelas sudan lo que cuentan, hay que verlo para creerlo Estoy ganándome el cielo y aún podría perderlo Son ríos a la vida a pesar del malestar Sin nada que perder y todo por apostar Si no hay otra salida, solo que dan un char Encontraré un lugar donde descansar en paz Son ríos a la vida a pesar del malestar Sin nada que perder y todo por apostar Si no hay otra salida, solo que dan un char Encontraré un lugar donde descansar en paz ¡Suscríbete al canal!